El 7 de mayo de 1919, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, nació una niña de pelo oscuro, la protagonista de esta historia. Era la hija menor de Juana Ibarguren, madre soltera de clase baja, con cinco hijos, todos reconocidos por su padre, Juan Duarte, un adinerado estanciero conservador de 61 años que tuvo esta familia secundaria por fuera de su matrimonio, teniendo por su parte otra familia legítima. Por esto, la niñez de Eva transcurrió en la clandestinidad. Originalmente, Evita se llamó Eva María Ibarguren, aunque el acta número 728 del registro civil de Junín fue adulterada por la protagonista de esta historia en 1945, para afirmar que había nacido en 1922 en Junín, la ciudad a donde se mudó su padre, abandonando a su familia paralela, y no en 1919 en Los Toldos, y además bajo el nombre de María Eva Duarte en vez de Eva María Ibarguren. Cuando tenía siete años, un hecho marcaría fuertemente de la psiquis de Eva al morir su ausente padre, en un accidente automovilístico. En su velorio sufrió el desprecio y el destrato de las hijas ilegítimas del difunto, hecho que probablemente definiera la aversión de Evita hacia la llamada oligarquía, clase social a la que pertenecía su progenitor y sus hijas nacidas dentro de un matrimonio. Con tan solo 16 años decidió mudarse a Capital Federal para probar su arte como actriz, prescindiendo de experiencia artística, de dinero y de amistades. Algunas versiones aseguran que emigró junto al cantor Agustín Magaldi. El biógrafo de Perón, Joseph Page, escribiría que ni era de gran belleza ni tenía dotes actorales excepcionales. Mientras que el historiador Félix Luna acentó, nunca fue una buena actriz, sobreactuada, dura y convencional. La escritora franco-argentina Gloria Alcorta, contemporánea Eva, definiría a los dotes líricos de la actriz como una voz huaranga que hacía de emperatriz con tono tanguero. Félix Luna explicó, las falencias de su educación, cuidadosamente ocultadas a lo largo de su vida pública, saltaban a la vista en su letra, propia de quienes apenas han practicado la escritura. Las dedicatorias en sus retratos oficiales estaban escritos por otra persona, y las raras firmas auténticas de Evita son un garrapateo de moscas. A pesar de las adversidades, Eva logró figurar inicialmente en papeles menores en radioteatros, y luego en papeles secundarios en algunas películas, además de aparecer en algunas revistas de chismes donde le atribuían un romance con un empresario industrial. Al darse el golpe de estado de 1943, su vinculación con un militar de alto rango le permite acceder a papeles más importantes en los radioteatros. Parte de su acomodo en ciertos trabajos podrían explicarse gracias a sus implicaciones románticas, con por ejemplo el galán radial Pablo Raciopi, con el actor Juan José Míguez, con el actor Pedro Cuartucci, con el automovilista chileno Emilio Kartulovich, con los empresarios teatrales José Franco, Rafael Firtuoso y Pablo Sueiro, y con los empresarios Oligario Ferrando, Guillermo Bacena y Raimundo López. Estos por mencionar los conocidos, ya que habrán otros cuyos nombres no trascendieron. El historiador Nicolás Márquez señala que es razonable que entonces Eva recibiera su luego popularizado apodo La Mujer del Pueblo. En este punto, y teniendo tan solo 24 años, se daría un hecho que le cambiaría la vida, y por sobre todo la economía, para siempre. Conoce a Juan Domingo Perón, un coronel 25 años mayor que ella, secretario de trabajo del gobierno de facto, y que poco después se convertiría en vicedictador. El 15 de enero de 1944, un terremoto en San Juan terminó con la vida de más de 10.000 personas. A partir de esto, días después, el 22 de enero, en el Luna Park se hizo un acto de beneficiencia. Allí, Eva conocería a Juan Domingo. La versión oficial sostiene que fueron presentados a pedido de ella por otro de sus ex amantes, el coronel Aníbal Inbert. Sin embargo, la famosa actriz Nini Marshall contó. Eva Duarte fue ubicada pasando la fila 10, como le correspondía a una actriz poco relevante, y esperó a que la primera actriz, Libertad Lamarque, subiera al escenario a cantar, para ocupar la silla que dejó vacía al lado de Perón, buscando, sin ningún tipo de disimulo, su atención. Tan solo días después de conocerlo, Eva se muda al departamento de Perón, previa expulsión de la hasta entonces novia del militar. Y es que éste convivía con una mendocina menor de edad apodada Piraña. El historiador José García Hamilton cuenta que, al llegar a su residencia, se encontró con Eva instalada, y al preguntarle por su amante adolescente, Eva respondió, la fleté para Mendoza, pasando ahora a ocupar su lugar. Así fue como, por arte de magia, desde entonces la actriz protagonizaría una serie de novelas para Radio Belgrano, casualmente encarnando papeles de grandes mujeres de la historia universal. También protagonizó algunas películas y tuvo el papel principal en una serie de micrometrajes propagandísticos del gobierno de facto, titulados Hacia un futuro mejor, auspiciados precisamente por la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por el propio Juan Domingo, su amante. Hacia 1945 se intentó estrenar la película La Pródiga, donde Eva protagonizaba el personaje de una adinerada mujer de pasado turbio que, para redimirse, comenzaba a concretar obras de caridad, casi una profecía. El fallido estreno se debió a la prohibición de Perón, que obligó a que le entregaran todas las copias del material. Aunque una copia pudo enviarse a Montevideo y la película se exhibiría recién en 1984, casi 40 años más tarde. Félix Luna cuenta que, en ese momento, Eva comenzaría a acompañar a Perón a sus tertulias nocturnas, aprendiendo rápidamente las fórmulas verbales tales como los descamisados, la oligarquía, la revolución, los vendepatria y demás. Luego de la expulsión de Perón del gobierno y de su encarcelamiento, él y Eva se casaron en La Plata el 10 de diciembre de 1945. Así, como en el pasado Eva adoptó el apellido de su padre, ahora adoptaba el apellido de otro hombre y pasarían a conocerla como Eva Perón. De hecho, el ensayista y doctor en ciencias sociales Alejandro Horowitz teoriza que Eva, al no ser reconocida por su padre biológico, se siente contenida por Perón, 25 años mayor que ella. Hacia 1946, quien ahora fuera conocida como Eva Perón, se convertía en primera dama, con tan solo 26 años, apenas una década después de haberse mudado a Buenos Aires. Sin experiencia, sin dinero y sin amigos, todo eso había cambiado rotundamente. A partir de este punto, el relato biográfico de Eva Perón es mucho más conocido, razón por la cual los hechos no requieren mayor atención por parte de esta narración. Si bien Eva oficialmente nunca obtuvo ningún cargo político, sí hizo uso de su título de primera dama para llevar adelante la fundación que llevó su nombre, Fundación Eva Perón, destinada a realizar actividades orientadas a la ayuda social, aunque fue y es fuertemente sospechada de haber sido montada para realizar actos de corrupción y malversación de fondos públicos. Además, su faceta más conocida fue la de oradora política, donde dejaría frases tan memorables como las siguientes. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y ya estamos. Nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas, para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón. Finalmente, el 26 de julio de 1952, hace 70 años, Eva María Ibarguren, rebautizada como Eva Duarte de Perón, moriría a la edad de 33 años, sufriendo un agresivo cáncer de útero, que dejaría un frágil cuerpo de menos de 40 kilos. Al morir, la familia quiso sepultarla de manera tradicional, pero el gobierno quiso continuar dándole uso al ícono que Eva supo construir en vida. De esta forma, su cuerpo fue entregado al doctor español Pedro Ara Sarriá, especializado en conservación cadavérica, quien cobró una suma de 100.000 dólares por realizarle al cuerpo de Eva un proceso conocido como parafinado, aunque, popularmente, se diga que Evita fue embalsamada. El doctor Ara estaba en la habitación cuando Eva falleció, y luego de esto, inmediatamente comenzó con el proceso de conservación, y es que la decisión de conservar su cadáver ya se había tomado antes de que la primera dama muriera. Como el gobierno pretendía velarla durante varios días, se tomaron los recaudos necesarios para que el cuerpo se conservara adecuadamente durante 4 o 5 días, con un máximo extremo de 10 días. Sin embargo, el velorio duró 16 días, en el que cientos de miles de personas se acercaron para despedirse de quien fuera la primera dama. Luego de esto, y respetando los deseos de Eva, su cuerpo fue llevado a un laboratorio ubicado en el segundo piso de la CGT, en el que el proceso de conservación realizado por Pedro Ara llevó nada menos que un año. Como se explicaba, el proceso de conservación no constó de un embalsamado, que sería una momificación, sino de un parafinado, por lo cual los órganos no se le retiraron y, en lugar, se le inyectó una solución de alcohol formal y parafina. Por esto, el aspecto de su cuerpo parece laminado en plástico, como si su piel fuera de porcelana, cosa que, con una momificación, no sucedería. Rápidamente, Perón superó la pérdida de su querida Eva y comenzó a convivir con su nueva amante, la famosa Nelly Rivas, con quien comenzó una relación cuando ella tenía apenas 14 años, retomando su hábito de relacionarse con menores de edad. En septiembre de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora tomaría el poder por la fuerza, haciendo huir a Perón hacia Paraguay. Un tiempo después del golpe, en un intento de acabar con todo lo relacionado con el peronismo, el gobierno robó el cuerpo de Evita, que comenzó una travesía de más de un año de constantes traslados secretos dentro de Buenos Aires, con ubicaciones hasta entonces solo conocidas por el Poder Ejecutivo. Esto fue así porque no querían enterrarla para evitar que sus fieles le rindieran culto y peregrinaran a su lugar de sepultura. La versión mayormente aceptada es que se habría enviado su cuerpo al edificio del Servicio de Informaciones del Ejército, y que, luego, iría rotando entre algunas casas de seguridad del ejército. Esta rotación se debía a la paranoia de que algunas personas sospecharan de lo que estaba sucediendo. Sin saber qué hacer para evitar que los peronistas recuperaran los restos mortales de Eva, el gobierno incluso tuvo la intención de quemar el cuerpo y arrojarlo al río. Sin embargo, finalmente, en abril de 1957, y por orden del dictador Pedro Aramburu, el cadáver fue trasladado fuera del país, con documentación falsa, y se la enterró en el cementerio mayor de Milán, en Italia, bajo un nombre falso, María Maggi de Magistris. Los restos de Eva Duarte descansaron allí desde 1957 hasta 1971, momento en el cual Perón negoció con el entonces presidente de facto, Alejandro Lanuce, para que le devolvieran a Eva. Así, su cuerpo se trasladó desde Milán hacia Madrid. En este punto, Perón contactó a quien parafinó a Evita, al doctor Ara, para que pudiera examinar las condiciones del cuerpo. En su diario, el doctor escribió que encontró el cuerpo lleno de óxido, tierra y cal, con el pelo húmedo y sucio, con las pinzas del pelo tan oxidadas que se partieron al tocarlas. Tiempo después sucedió lo que sabemos. Perón ganó la presidencia con su tercera esposa, conocida como Isabelita, como vicepresidente. Sin embargo, Perón falleció poco después, en julio de 1974, quedando Isabelita a cargo del país. Al poco tiempo, Isabelita ordenó la construcción de una cripta situada dentro de la quinta presidencial de Olivos, donde al mes siguiente de fallecer, comenzó la exposición pública del ataúd de Perón. Claro, con su cuerpo dentro. La presidente comenzó a ser presionada para que repatriara el cadáver de Eva, y así lo hizo en noviembre de ese año. Entonces, Isabelita le solicitó otra inspección y restauración del cuerpo a Domingo Telechea, un restaurador. En el cuerpo se veían varios daños, algunos producto de los múltiples traslados y otros aparentemente realizados a propósito, como la nariz, que estaba fracturada, tenía un golpe en la frente, un corte en la mejilla derecha, le faltaba un trozo de su oreja izquierda, tenía deformada la oreja derecha, tenía agrietado el cuello, le faltaba el dedo mayor de la mano derecha e incluso tenía dañados sus pies, por la posición vertical en la que se guardó su cuerpo cuando estaba escondido en Buenos Aires. En esa misma cripta donde se exponía Perón, comenzó la exposición del cadáver de Evita. Sin embargo, los restos del expresidente no se mostrarían, ya que su cuerpo no recibió tratamiento de conservación cadavérica. Al producirse el golpe de estado de marzo de 1976, los ataúdes fueron retirados de la residencia de Olivos. Recién a partir de este punto, los cuerpos de Juan Domingo y de Eva fueron puestos a cargo de sus respectivas familias. El cadáver de Perón fue trasladado al cementerio de Chacarita, donde reposaban los restos de su familia, hasta que fue trasladado definitivamente a San Vicente, en el año 2006. Por su parte, los restos de Eva fueron sepultados en la cripta de su familia, en el cementerio de Recoleta, donde fue enterrada a 5 metros de profundidad y tapada con 3 placas de mármol. En la última de ellas, dice Evita.